¡Suscríbete al canal! Quiero decir algo antes de que abra esto, porque ya me veo venir. Lo primero es que esto no lo pueden comprar, ¿se entiende? O sea, lo que yo voy a mostrar no lo pueden comprar y tampoco lo pueden mandar hacer porque XRaypan no les va a dejar hacerlo, ¿ok? ¿Se entendió? No se puede comprar y tampoco se puede mandar hacer. ¿Ok? Por las dudas, por las dudas, por las dudas que haya algún pico en el chat que quiera mandar hacer esto, esto no se puede hacer, ¿ok? Por las dudas, por las dudas, porque ya veo que ya te van a ver 200.000 vivos en el chat. ¿Ok? Vamos a empezar con lo primero, a ver qué sería lo primero. Bueno, hay uno que me gustó mucho, que vi, porque como digo siempre, yo no hago los unboxing fuera de stream, pero tengo que ver por lo menos qué mierda me llegó, porque si no, no puedo ver nada. Ok, ok, bueno, vamos a empezar con esto. Esto está muy bien, muy bien. Se los cambio por un pad de Hygrex. Bueno, bueno. Yo también me los patiaría por un pad de Hygrex a la data. Si sería vos. Bueno, primero gracias al DXRaypan que tuvo la idea de mandarme esto. Puedo estar. Yo lo aprecio mucho. O sea, en serio. Porque, en serio, se reforzaron y me lo mandaron en una semana. Son unos pedazos. Son unos pedazos. Son épicos, boludo. Igual los de DXRaypan son unos hijos de puta, porque ¿saben lo que quieren? Me quieren convencer. Me quieren convencer. Sí, sí, son todos a poco de precio. Me quieren convencer de hacer una colaboración, ¿entendiendo? Entonces, me mandan cosas, claro. ¿Sabés cómo me tientan los DXRaypan? ¿Sabés de una gana tiene los DXRaypan? Hola Tony, ¿cómo estás? Hola Lucra, ¿cómo te va? Bueno, acá hay uno negrito. Muy lindo, muy lindo, negrito. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo, negrito. Acá está el rojito. Muy lindo el rojito. Dígame si no. Dígame si no es lindo el rojito. Es lindo el rojito, ¿no? Es lindo. Es lindo el rojito, es lindo. Es lindo el rojito. Es lindo, es lindo. Se ve todo verde. ¿En serio se ve verde el rojito? Ah, pero es por la cámara. ¿Cómo hago para que no se vea verde cuando muestro el rojo? A ver si pongo negro arriba. Oh, ¿vieron eso? Con los bordes nada. ¿Y qué creen que haga? Si los agua contra el plus no existen sin bordes. Blanquito, blanquito, gold, blanquito. Son agua contra el plus. Blanquito. Está gold, blanquito, ¿no? Está gold, está gold, está gold. Está gold el blanquito. Rosita. Rosita. ¿No tiene gold? No, azul le va. Rosita está bueno, miren. Después me mandaron este, que no sé qué intentaron hacer, pero está bueno. Está bueno, está bueno. No sé qué intentaron hacer, pero está bueno. Porque este no es ningún color que tenemos, pero está clean. Está clean. Es como un agua. Está lindo, está lindo. Sí, sí, amigos, son agua contra el plus. Nada más que tienen un sublimado que empiezo a poner el de X-Raca. Yo qué sé. Me escribió un día, boludo. Un día a la noche, sentado en la compu. Abro el main. Shibuzon. Buah, caray. Qué pedazo de calle. Una cosa. No manden a hacerlos porque se los va a rechazar el chabón. ¿Ok? Por las dudas. No los manden a hacer. No se hagan los vivos. Porque no van a poder. Dios. Uy, acá está lo mega picado. Miren esto. Miren. Este está picadísimo. O no. Este está mega picado. Mirá este. Mega picado este. Mega, mega, archo y mega picado. Está picado. Bueno, todo esto, gracias, obviamente, a X-Raypad, que me mandaron todo esto. Sin X-Raypad. ¿Cómo se llama? Sin X-Raypad no podría haber sido posible porque en mi puta vida iba a mandar a hacer a Q-Control Plus. Así que, gracias a X-Raypad, como siempre, que X-Raypad está dando su parte. La parte de X-Raypad está dando algo de lisa. Que liso la banda. ¿Paren? ¿Paren? ¿Quieren que saque todo y dejo un solo pago? Me parece lo mejor, ¿no? Voy a sacar todo y voy a dejar un solo pago. Vamos a dejar uno que no se vea que sigue. Vamos a dejar el... A ver. El rosa, así la cámara. No se pone verde. No se puede decir que pone verde porque la cámara es lo que pasa. Igual esto tiene menos control que el Papa Francisco. ¿Qué onda esto? A ver. Fácil puede tener bien el rito de los ojos. A ver. ¡Pues! La puta madre, ¿posta, eh? Esto tiene menos control. ¿Qué onda? A ver, yo le digo si tiene go-to. No, no tiene go-to. Si tiene go-to es un ruido esto. Que parece una armónica. Bueno, no sé por qué se llama control plus. Porque de control no tiene nada. Pero está bueno. ¿Sale? ¿Qué huella? ¡Oh! 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 ¡Hasta más que el MP511 esto! ¡What the fuck! ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Igual probemos algo, probemos algo. Probemos algo. Amigo, está la red pide este Padre. What the fuck No tiene sentido Si no, mi MP511 Está cagado a paros A ver voy a traer un zombie SRC Esperen, esperen un solo A ver Si te haces una tienda Eh, mira, me falta uno solo Que me contesto hoy A la bodega de Paz Amigos, a ver si le puedo transmitir Si le puedo transmitir La cantidad de Paz que tengo Es una locura Ah, pero borré droga Lo lamento mucho Eh, déjenme que giro Yo tengo una droga en el campo, ¿no? Le hablaste a Caco o no Porque Caco es de, ¿cómo se llama? De, de Perú Clave, clave, clavo Ahí está a mí No, no les mentía Había uno A ver, a ver Amigos Posta No se compren GCRC Basta de GCRC Basta Paz de mierda Boludo De fin, tío A ver Amigos, es impresionante Lo rápido que hice Que padre ¿Qué pasó? Yo pensé en el control Todo insolado Boludo Erra contra Emile Pid ¿Qué pasó? 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 ¿No fue el mejor pad control que probáis? Que pregunta mía Hola Blen, ¿cómo estás? ¿Qué es esa bestia? Bueno, un regalito, no sé si son los de Key Ripeout